Música 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 La segunda Igual No puedo decir No quiero cortar Hola Nosotros somos Los Influchan Mario en la guitarra Raúl Alarcón En el bajo En la batería Leon en el bajo Y yo Padrísimo En la voz Y segunda guitarra Vamos a empezar con la introducción Adelante Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!